Y hay desabasto de vacunas para recién nacidos en Puebla. La Secretaría de Salud informó que por ahora no hay la vacuna Sabin que se utiliza para prevenir la polio y que tampoco hay fecha para su llegada. ¡Qué grave! No es un tema de Puebla. En este país, el que acaparó la compra y distribución de medicamentos es el gobierno de López Obrador. Finalmente, este embudo que generó López Obrador en el tema de los medicamentos ha generado un proceso de escasez de vacunas, pero de otros medicamentos también. Estaremos hablando de ello un poco más adelante. También hay desabasto de la vacuna BCG a nivel nacional, pero también internacional. La vacuna para prevenir la tuberculosis. Las autoridades de salud señalaron que en cuanto a los medicamentos para bebés hay entre un 86 y un 90% de abasto y que están a la espera de que este día el Insabi, que es el Instituto para la Salud, para el Bienestar, envíe al interior del país los medicamentos oncológicos. Que no han llegado. Esta semana no mandó la Federación a los estados medicamentos oncológicos. Esperaría que el día de hoy lo hiciera.